Muy buenas a todos chavales, yo soy Chibi y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Live Platinum Y bueno, como veis estamos en el este, en el Dark Dusk Wood A ver, Dark Dusk Wood Y pues, vamos para allá A ver, supongo que habrá que ir por aquí Nada, Caterpies Y a nivel 19 encima Mira, Dark Dusk Wood Una super poción Ah, mira, o sea, que hay por cualquier lado A ver, vamos a darle un cabezazo No salen Pokémon, tío El día que me salga un Pokémon A ver, tú, cazabichos A ver, un Benipid Nivel 36, eso ya tenía que ser un Skolipid Pero bueno Yo te lo digo para... A ver, coño Venga, tú Un Puchiena Pues na, así de fácil Oh, Solana ¿Qué pasa, Solana? Que... It's been a Wild Bueno, que ha pasado mucho tiempo Que cree que eso... Que tiene la esperanza de que sea un entrenador más fuerte Y que lo vamos a comprobar A ver, Solana Un Brotel Vamos con Flamethrower Y venga, tiene que ir fuera De un golpe Venga, de un golpe De un golpe Ahí, así me gusta Y ven... Joder, que poca experiencia, chaval Un Miltank Tengo que coger ataques de tipo... Hot Miltank Puf Pues vamos con... Pues nada Con... Gorolo Tengo que coger algún Pokémon de tipo lucha Creo que no fue muy bien dejar a... A Krogon en el... En el PC No sé que tiene Miltank Si buena... A ver No creo... A ver, venga Joder Estoy fuera Me lo imaginaba Pensé que de un ataque rápido Le iba a matar Pues a ver Quien se va a llevar la experiencia Venga, Pokeraptor A ver... Este es el Miltank Que regalaban en... En el rancho Fijo Fein Attack Y tiene que ir fuera Ahí Perfecto Un Manectric Vamos con Pupitar A ver que... Le quedan 15 niveles Para evolucionar este Pupitar A ver Vamos con Rock Slide No le quita mucho Pero... Joder A ver a quien saca A Blastoise Uy Casi acierto Vamos con Iron Tail Puf... Le quita poquito No sabía que era... Poco efectivo ¿Qué me ha hecho? ¿Eh? Me ha hecho rastreo Vamos con Leaf Bleed Y fuera A Critical Hit Y pues ya está Adiós Solana A ver ¿Qué nos cuentas? I'm ready... I'm ready Very strong But there are still... Bueno Que sí Que hay muchos... Que todavía le queda Para ser fuerte Venga, vete Un Ether Un Munchclat Me gusta mucho este Pokémon No sé, me mola No para tenerle Sino porque me gusta Venga A luchar Un Areados Vamos con Ice Beam Venga, hombre Un Ninjas Uff Venga Wirlipid Y fuera Venga, Ramón Vale No sé qué me ha dicho Pero me ha dicho Un Begon Pues... Un momento Tengo que ir a curar Exclusivamente Bueno Ya me entendéis Ahora vengo Ya estamos aquí Venga Vamos a luchar Contra el Cazabichos Y a ver Qué nos depara Ese... Ese... Joder Ese Begon A ver de quién es Un Ninjas Y fuera Un Combi Y fuera Oh, nivel 40 Gorolo Voy a dejar un poco de lado A ver Enrique está al 41 Voy a quitarle El repartir experiencia Y se lo voy a poner Un poquito A Yesek Para que coja experiencia Porque está en nivel 32 A ver Ah, mírale Te puedo atrapar ¿Qué pasa? Red Help me Help me Calm my Begon down ¿Cómo? ¿Eh? Final Ah, vale Hijo puta Yo también quiero un Begon Sí Vale Vamos que tenemos que luchar A ver Un Begon Y lo fácil va a ser Cambiar a Cesar Sí, recupera Sí, Ice Beam Joder Al nivel 40 Y todavía no ha evolucionado Venga Pues nada Ahora Que Pokémon Un Lucario Vamos con Gorolo Y con Flame Will Y debe ir fuera De un ataque Hostia A dos PS Tío A dos PS Quick Attack Y fuera Ala Pa' casa Pa' casa Me ha durado bien poco, eh Red Y Pikachu ¿Dónde te lo has dejado? Que... Que dice Que cree que tengo Mucha suerte Cuando peleamos Que... Que sí Que me he vuelto Mucho más fuerte Eh Pero dame ese Begon Dame mi puto Begon Bueno Tú, Begon Que va a ser mío ¿Cómo sabía que vi una Pokéball por arriba? Un Elixir Pa' abajo ¿Qué hay por abajo? Tú no luchas, ¿no? A ver No Pero tú sí Ah, es una cazabichos No un cazabichos Interesante Eso no lo sabía Un Whirlipi Un Ninjask Un Metapod Y ya está A ver Que a veces En lo... Que hay veces En los que el emulador Hace cosas raras Un Sider Me gustaría Un Scissor Y mucho Pero yo que sé Ya haré Encuestas y todo eso Para... Oh, MTC09 ¿Cuál es? Bullet Shit Joder Ya haré encuestas para Saber que Pokémon Y todo eso A medida que Vayamos En la primera liga Haré un par de encuestas Para que... Botéis Los mejores Pokémon Los Pokémon que deberían estar en el equipo Claro Un Doostox Fuera Nivel 33 Body Slam Sí, 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 sí Le ha... A ver Sí Le ha quitado Headboot Y fuera No sé cuál es Pero sí Venga Un Combi Fuera A la cazabichos Tú qué Hermosa mujer Hermosa Un Baileplum Ha dicho no sé qué De un Baileplum Ya te capturaré En algún momento Scissor O Insider Mira Verás A ver no me aparece nadie ¿Pero por qué? Madre mía A ver A ver Me tengo que enfrentar a otro Uh Tiene la misma Entrada Vamos a curar Primeramente Muchas gracias ¿Tú tienes el pelo rojo? No sé si todas son así O es que me acabo de dar cuenta Venga señora No sé Ha dicho algo de un Skarmory Creo Mira ¿A qué ese tío me da un Pokémon? Ah pues no Pensé que sí A ver Nada Estoy durmiendo Oh una cueva A ver Vale Eso Me ha dicho El El Montañero ese Algo de Ese monte Joder A ver Seguro que aquí me dan algún Pokémon A ver Joder Es que me estoy arrascando La nariz Y Oh Me hago fuerza De puta madre Vamos a ver ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué me dices? Uf ¿Tú qué me dices? Nada importante Tú tampoco Tú menos A ver ¿Qué me dices tú? A ver Oh un Riolu Pues sí Si lo quiero Pero Te vas a esperar A ver Justo Si antes lo pido ¿Cómo puedo llamar Ese Lucario? Pues no lo sé A ver Sintiendo en el alma Ya iba siendo hora Y Lo siento Pero te voy a tener que cambiar Zoroark Le voy a quitar Le voy a quitar el A ver A ver Primero le quito el objeto Y Que mi bag is full Y que tiro A ver Puff ¿Qué puedo tirar? Me voy a tirar una poción Tío Para que la quiero Dos Fuera Que sí Coño Ala No sabía que Mi Mi bag pudiese estar full Ya le he quitado A ver Y ahora Lo siento Zoroark Eres un Pokémon Que me gusta Muchísimo Pero Lucario También es un Pokémon Que me gusta Muchísimo Y Creo que Ahora mismo Un Lucario Me hace mucha más falta Hombre Que si lo quiero No puedo ponerle Nombre Así que En cuanto pueda Idea A Joder A ver A ver si me sale Iré A la ciudad esta Donde A Shamp Shampore City Y le pondré Le pondré Nombre A ver Otra vez ¿Tú quién eres? Tú seguro que eres un líder De gimnasio Y de tipo fuego A ver Ah mira In the Lauren region Ah Vale Tú no eres de esta región Tú eres de la otra Oh Mado sur Es sur Contains Lava sur This fire move Pues no lo sé Only they can Ah Lava sur ¿Qué es eso? Oh Un charizard Y viene otro Pokémon A por él Lavasurf Pero Oh ¿Qué? Sí Lavasurf Losis A Pokémon A Powerful No tengo ni idea De lo que es Y Sunny Day Pues nada Tengo lava sur Que no sé para qué servirá Pero bueno Yo lo tengo Pues nada Vamos Quiero hacer una cosa A ver A ver A ver Aquí Super Rock Register Vamos a ver Que Pokémon Salen A ver No pican Tío Nunca pican Que mala suerte Tengo Tío Tienen que picar Por mis huevos Van a picar Por mis huevos Me cago en Dios A ver Joder Madre mía Vaya mierda ¿Quién sale? Kenta Pues venga Vamos a luchar Joder Hoy estoy Estoy luchando Contra todo Chaval Magmota Magmortar Coño Pues a ver Vamos Perdonad un momento Ya estoy aquí Perdón El puto perro De los huevos A ver Thunderpunch Joder A ver Waterpulse Venga Waterpulse Oh Perfecto Uy Perdón por pasarlo Rápido En serio No ha sido apuesta No quiero reflect Stop learning Nivel 12 Un Leiron Vamos con Gorolo Vamos con Flamethrower Porque este Leiron Leiron Tiene Mejor defensa Física Que Que especial Un blast Bueno A ver Y Por si acaso Porque no sé Que me puede hacer Joder Pues Así recuperamos Un poquito Y fuera Ahí Perfecto Nivel 41 Gorolo Cesar al nivel 38 Rioro El 13 Y Type Plosion Recupera Recupera con Restos Y vamos con Waterpulse Mierda Es más rápido Venga Aguántalo Por favor Bien Venga Ahora es tu turno De un golpe Aunque te saque Cinco niveles De un golpe Joder Lo aguantas ¿Eh? Aguantas Lo aguantas Perfecto Venga Vamos Así me gusta Así hay que luchar Coño Bien Rioro 14 Lo siento Kenta Así es la vida Yo también me voy a ir Para allá Me podrías haber Esperado Cabrón Ala Pues vamos Para Para el Para el Monteshu Oh El primer montañero Que quiere luchar Un torco Vamos con Cesar Waterpulse Waterpulse Y Waterpulse Ala Nivel 15 Riolu Leiron Vamos con Flamethrower Y fuera Nivel 36 Sandryu Vamos con Cesar Mierda Ala Un Machok Puff Que tengo Para los Necesito Un tipo Volador Puff Machok Vamos con Rayor Leif Ala Y fuera En el 17 Riolu Vamos a poner A Cesar El primero Uy Perdón Que a veces Se me escapa Un Leiron Justo Tío Flame Will Pues na Ice Beam De hace poco Ala Sanryu Ala Nivel 18 Y fuera Vamos a seguir Karateka Los karatekas Nunca quieren luchar Tío Aunque no quieren luchar ¿Ves? Energy Power ¿Qué es eso? Tengo que tirar Mucha mierda Tío Mira Kalmine Joder Es que no las puedo tirar Tío Cago en Dios A ver Un repelente No lo quiero Fuera Que sí La Focus Van Se la voy a dar A A Rick Lightball El ataque especial De Pikachu Nada Poison Moves A ver Aquí Garra rápida Para Gorolo Silver Powder Nada A ver Eh No Es que me puede servir Bueno Con eso Energy Powder ¿Qué es? Y lo vamos a dejar ya A Bit Powder Pues vamos a dejarla aquí Gente Espero que os haya gustado Como siempre os digo Podéis darle a like Podéis ponerlo en favoritos Podéis ponerlo en vuestra lista De reproducción favorita Y Yo os agradezco mucho Que veáis mis vídeos A ver si llegamos pronto A los 50 suscriptores Y nos vemos mañana En otro episodio Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!